¿Quiénes deberían ser profesores de matemática? ¿Qué tipo de personas? Cualquiera que le guste matemática, obvio, y que le guste enseñar. No sé si difíciles, pero me parece que las dos primeras materias de la carrera, que son elementos de álgebra y análisis 1, son la base. Yo estoy acá como tutor y lo que siempre le digo a los chicos de primer año es que si la tienen que recursar, bueno, que lo tomen como algo bueno porque son la base de todo lo que sigue. Si la cursás así nomás, digamos, raspando, las que siguen te van a costar un montón. Me parece que esas dos son como las dos grandes ramas que tienen la parte matemática, que es el análisis y el álgebra, y que es importante tenerlas bien en claro. Y algunas de las difíciles son las de los últimos años, complementos de álgebra, complementos de análisis, geometría. Es un departamento que tiene poca matrícula de alumnos, por lo cual nos conocemos mucho. La salida laboral que tiene es muy buena porque el área de matemática cuenta principalmente en todo lo que es nivel secundario con cuatro horas semanales. Si uno se recibe acá en la universidad tiene la posibilidad de seguir también trabajando como ayudante, como asistente de cátedra. Y como es un departamento de servicio, porque las carreras de ingeniería, las carreras que tienen matemática en su plan, obviamente esas materias están dadas por profesores del departamento de matemática, por ayudantes y asistentes del departamento de matemática. Así que bueno, para nosotros es una salida laboral impresionante porque siempre salen concursos para cubrir cargos en materias que son de matemática, pero de otras carreras, además de la nuestra. O sea que tiene una salida laboral muy buena. Estamos por suerte con muchas horas, muy cansados, con mucho trabajo, pero bueno, felices porque por lo menos de lo que he estudiado conseguimos trabajo. El profesorado de matemática, si te gusta la matemática y tenés interés por la docencia, por la educación, me parece que es una carrera hermosísima de ese lado y que está bueno tomarse el riesgo de atreverse, que es una materia a veces medio tabú la matemática, pero está bueno.